Queridos seres humanos, bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a entretenernos dibujando a monás con la máscara de la peste negra, amiguitos. Suscríbete, dale a la campana y dale al me gusta. Yo no soy el impastor. Suscríbete. Por supuesto que sí, amiguitos. Vamos a dibujar a la monás con la máscara de la peste negra y tenéis que suscribiros. Muy importante, haced caso a lo que os dice a monás, que es nuestro amiguito. Suscribíos. Bueno, amigos, pues estamos dibujando la máscara de la peste negra, que realmente es un sombrero más, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que este suele ser más relativo a la época de Halloween. Pero bueno, quería hacer una versión un tanto más realista de cómo es esta máscara, porque me parece muy bonita, me parece muy interesante. Dentro de lo que hace a monás, de los dibujos bastante simples, por otro lado, que tiene el juego de monás, pues este me ha parecido bastante atractivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, fijaos que lo hemos empezado a dibujar, pues muy básicamente, pues a lápiz con pequeños detalles y lo que vamos a hacer ahora es colorearlo también con lápices de colores. Nuestra intención es hacerlo con más personalidad, con más carga visual de lo que tiene habitualmente. Ya os he comentado que son dibujos bastante simples los de monás, que en mi opinión es uno de sus éxitos, la simpleza del juego y de la estética. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta complicarme un poco a la vida, me gusta darle una vuelta de tuerca a las cosas, o en este caso a los dibujos, ¿no? Y quisiera hacerlo, pues un alto, vamos a decir, hiperrealista y que tenga cierta personalidad diferente, que es otra manera de aportar una visión algo distante de lo que es el juego, que a mí, por otro lado, también me parece una manera más de interaccionar con este juego, que tanto nos gusta a todos y vamos a ver qué tal nos queda, amiguitos. Por cierto, que la máscara de la peste existió de verdad, no es ninguna tontería, ¿eh? Y tienes que saber que se lo ponían los físicos de la Edad Media, de cuando surgió la peste en Europa, precisamente para evitar que se acercasen los demás, porque ellos no sabían qué es lo que ocurría, por qué moría la gente, pero sí sabían que debían guardar una distancia de seguridad. Creo que medían cerca de un metro el pico de la máscara de la peste y era precisamente para mantener alejada a gente que pudiera ser que estuviese contagiada. Bueno, ya os he dicho que está disponible en Halloween, además, que yo recuerde en Halloween de 2019, si no recuerdo mal, y que es algo temporal, luego la quitan y tengo entendido que además los teléfonos móviles tienes que pagar para conseguirla, o eso me han comentado, cosa que a mí no me ha pasado, la verdad. Bueno, esta va a ser una versión que voy a hacer yo, espero que os guste, y bueno, pues aquí la tenemos casi casi ya y venga, a ver si tenemos la suerte de que os gusta a todos, como me ha gustado a mí dibujarlo. Aquí estoy, con mi flamante máscara de la peste. ¿Verdad que ha quedado guapo? Bueno, amigos, pues aquí tenemos a Amonaz con la máscara de la peste negra, que ya os he dicho que en realidad es un sombrero, ¿de acuerdo? Bueno, he intentado hacerlo lo más detallado posible, lo más realista posible, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle al me gusta, no se os olvide suscribiros, y nos veremos en el próximo vídeo, amiguitos. ¡Un abrazo!